Para el infectólogo Alejandro Macías, la vacuna anticovid ideal es la actualizada acorde a las variantes de coronavirus, como Pfizer. Lo anterior, luego de que el secretario general de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Martín Cano Martínez, revelara que médicos y personal de enfermería de la Secretaría de Salud han rechazado aplicarse vacunas de refuerzo anticovid de Abdala y Sputnik. La Dirección de Movilidad en León está a la espera de la homologación de la Ley de Movilidad Estatal para identificar análisis con nuevos vehículos de baja velocidad que ya circulan en la ciudad como scooters y las bicicletas eléctricas. Fabio Sandoval, titular de la dependencia, adelantó que ya observaron un incremento de uso de estas nuevas formas de movilidad. Durante el periodo del 1 al 31 de julio se registró un total de 1,047 delitos contra la vida en León, de los cuales 567 delitos fueron homicidios dolosos, 437 lesiones dolosas y 40 homicidios culposos más 3 feminicidios, informó el Observatorio Ciudadano de León.